¡Hola! ¿Qué tal? Es una bendición poder saludarles a través de nuestras redes sociales. Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿O cuál es el real sentido de Navidad? Estamos finalizando este año 2016 y para muchos o principalmente para el mundo cristiano occidental, Navidad se relaciona principalmente con regalos, con gastos excesivos, con luces, con multicolores formas de ver esta fecha tan especial en todo el mundo. Pero a la luz de las Escrituras, la Palabra de Dios, ¿cuál es el real significado o sentido de Navidad? Sin lugar a duda, para nosotros, los que nos regimos por las Sagradas Escrituras, nuestra regla de fe y de conducta tiene algo extraordinariamente que cambió la historia de la humanidad. Según la Palabra de Dios, en Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, natividad es el nacimiento de Cristo el Hijo de Dios. La Palabra de Dios, la Palabra del Señor nos vuelve a indicar que estamos muertos en delitos y pecados, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que la ira de Dios estaba contra nosotros. Pero era necesario que una persona, siendo Dios misma, podría reconciliar nuestra naturaleza caída con Dios Todopoderoso. Y esa persona fue Dios mismo, la persona de Jesucristo, quien, como dice en Filipenses, capítulo 4, se despojó de toda su gloria. No escatimó ser igual a Dios y fue a nacer en la ciudad de Belén, en un pesebre humilde. Y fue a darnos esperanza, salvación y vida eterna. Qué interesante entonces es poder comprender que Navidad no es luces, no son gastos excesivos, no es regalos. Navidad es comprender que nos nació un Salvador, que cambió la historia de nuestra humanidad, que nos reconcilió con el Padre, que nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros y que nos da Jesucristo el Señor vida eterna. Esta es la buena noticia. Este es el regalo más grande que pudimos recibir como género humano. Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que cambió, perdonó y nos reconcilió con Dios el Padre. Estimados amigos, les invitamos en esta fecha tan relevante para que en cada uno de nosotros pueda nacer este Salvador que cambió la historia de nuestra humanidad. Os ha nacido en Belén un Salvador. Y esperamos que este 2016 pueda también nacer en su vida este Jesús que cambia nuestra historia pasada. Que Dios les bendiga.